Vamos con el face of ahora en la parte izquierda de la portería de Chente Vázquez. 17 paradas para el lanzamiento, no, fuera. Ese lanzamiento ahora de Juan Muñoz. De nuevo Juan Muñoz hacia atrás, hacia Niklas Ulessi, Ulessi hacia Polgorovkin. Polgorovkin buscando pase, sigue Polgorovkin, sigue Polgorovkin, en vez de pase al medio era para una y algo, no llegó a recibir, sigue el ruso con el disco. Se encuentra pase, lanzamiento no. Juan Muñoz, gol, 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 gol. Gol de Juan Muñoz, gol de Juan Muñoz de ese número 45. Juan Muñoz, que inaugura el marcado en su cuenta. Personal hoy, gol de Juan Muñoz, vuelve al lanzamiento. Hemos visto repetido el golazo de Juan Muñoz. Juan Muñoz, que es el tercer gol que mete esta temporada, bueno, solo ha jugado tres partidos. Este es su cuarto partido, lleva tres goles y una asistencia. El defensa derecho de 33 años de Chudy Ulessi. Este es el cuarto partido que ha jugado esta temporada. Tres goles, casi sale a gol por partido, así que no se está mal. El promedio pone el 3-1 cuando más se apretaba Huerte. Y ahí tenemos ya a Ander Morán. Ha tenido oportunidades Huerte de acercarse en el marcador. Vamos a ir con el face-off. Es Miquel, Zuni, Gaera y Manola Suen. El dejamiento, sigo de saber quién es el número 50. A ver si consigo a menos verle la camiseta, porque sigue sin salir en el acta. Es el número 50 de Chudy Urdin. Así que, no sé, pero es que no sé quién es. A ver si consigo verle la camiseta y puedo ver quién es ese número 50 que no está en acta. Atacando ya a Pablo Guerra. Oportunidad no de sentencia de partido, lo que queda mucho, pero sí de estar más tranquilo. Es una que ha tenido la Chudy Urdin. Atacando ahora Huerte por la izquierda. El Chups el canariense. Golpe que se ha llevado ahí un jugador de Huerte. Se va al suelo ahora. Van a quitar falta. Se fue al suelo, la sube. El partido que se ha ido calentando un poquito, por un lado un poquito con el otro. Se va al jugador de Chudy Urdin, se va Diego Pérez. Al banco, por sanción de dos minutos. No te levantes cuando vayan encarando. Que no te tapas. Ahí vamos ahora atacando de nuevo Huerte. Ahí va a Nicolau. Estuvimos con ese 3-1 y entramos en los últimos dos minutos de periodo. No de partido, perdón. De periodo. De este segundo periodo. Ahí tenemos a Unas Burguiza. Hacia la izquierda. Zúñiga. Miquel Zúñiga. Paraban en el juego los colegiados. Ahí vamos a Zúñiga diciendo que no con la cabeza. Al cambio de línea, Zúñiga Huerte. Vamos a Nicolau Huerta. El autor del gol de Huerte. El face-off que se lo queda ahí Nicolau Huerta. Hacia Hernández. El lanzamiento fuera. Recupera ahora Chups. Busca pase Chups. Se encuentra Moran. Moran de nuevo para Chups. Chups buscando el pase de ahí. Tiene esa vuelta. Lanzamiento no. Se lo deja ahora Hernández. A punto de perderla. Recupera ahora el PUC. Pablo Zabala. Ahí va a hacer el disco. Gol, 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 gol. Gol de Daniel Estavisky. De Ruso. Golazo de Daniel Estavisky. A puerta prácticamente. No vacía, pero sí que tenía solo que empujar el disco. Ahí lo vemos. El gol en la portería de Ander Alcaine Pone el 4 a 1 en el marcador Cuando solo queda Un minuto 13 segundos Y este es el Séptimo gol En los 12 partidos de Daniel Stavisky Se da la izquierda, 22 años Como he dicho antes Dos sentencias al partido Pero Deja la tranquilidad Una tranquilidad para seguir asegurándose Tercera posición en la lucha Por los playoff Del conjunto Navarro Ha tenido oportunidades como he dicho Jugando contra 3 jugadores Guarte hasta el momento No las ha aprovechado pero queda Todo el último periodo y un minuto donde este Sigue la lucha por el Pug La saca hacia adelante Recupera Guarte El lanzamiento Va a cortar Va a cortar Va a cortar Miquel Zúñiga Hacia Guiza De nuevo Zúñiga 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 El de 1 contra 1 Sigue Zúñiga Zúñiga Gol, gol, gol Gol, 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 gol Vaya golazo Vaya close to close Que se acaba de marcar Miquel Zúñiga Vaya golazo Que ha metido Miquel Zúñiga Vaya golazo que acaba de meter Miquel Zúñiga Se ha marcado un coast to coast Cogió el disco en su portería prácticamente Empezó a regatear Y le ha clavado dentro el golazo de Miquel Zúñiga Que sin duda va a ser uno de los goles de la jornada Va a ser uno de los goles de la jornada Cuarto gol para el jugador de 20 años Cuarto gol para Miquel Zúñiga Que metió tres en un partido contra Milenio Y no haya marcado más goles en toda la temporada Pues ahí tenemos el cuarto gol de Miquel Zúñiga Un auténtico golazo Para poner el 4-2 y acercar un poquito más a su equipo en el marcador Para lo que da solo 20 segundos Pierde la bola ahora Churi Está con el disco Pablo Zabaya hacia atrás Baja la lucha Alejandro Hernández Diez, dos segundos Uno y se acabó Se acabó este segundo periodo Vaya final de periodo que hemos tenido Cuatro goles en este periodo Dos cerros en el primer periodo Dos cerros en este segundo Cuatro cerros en este momento para Churi Urdin Nos quedan 20 minutos Muy interesantes y muy espectaculares Y tanto esperemos en juego Como vemos que el ambiente en pista está un poquito calentito Vamos a ver cómo va el tema de sanciones Recordemos que Miquel Mendizábal sigue sancionado No podrá entrar en principio hasta el minuto 48 O sea, hasta que queden 12 minutos para acabar el partido Mendizábal no podrá entrar en pista Así que se quedan sin contar con ese jugador Ahora nos vamos a unas poquitas repes Y volvemos en un ratito aquí a disfrutar de esos últimos 20 minutos Recordar al final del primer periodo El segundo periodo, perdón Churi Urdin 4, Huarte 2 Hasta ahora ¡Suscríbete al final del primer periodo! 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 Gracias. 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 ya estamos de vuelta recorremos últimos 20 minutos de partido de este partido de la jornada Churi Urdin 4 con el club de los guardes 2 empezará el último periodo con sancionados aún le quedan unos segunditos a Daniel Stavisky y le quedará un minuto y medio a Mikel Zúñiga para volver a a la pista así que empezará cada equipo con un jugador menos recordemos que el partido ha habido unos ratitos guapos de darse un poquito de cera pero bueno, el partido está siendo en juego un auténtico partidazo dominando a ratos cada equipo y se nota que lo que hemos dicho durante toda la transmisión que se están jugando meterse en el playoff recordemos que tiene dos partidos más por ejemplo Churi Urdin que Huarte y que solo hay tres puntos de diferencia si el partido acabara así tendría seis puntos de diferencia eso sí, con dos partidos más jugado Churi Urdin si ganara Huarte empataría en la clasificación en ese tercer puesto con los donos tiarras ahí el primer lanzamiento blocado por la defensa de Churi Urdin y Huarte que tiene que ir ya a por todas ahí tenemos ya buena parada ahora buena parada de Vicente Vázquez de Vicente Vázquez de Vicente Vázquez recordemos que salió Lucas Serna durante el segundo periodo vamos a ver si sigue Lucas Serna en la portería de Churi o vuelve otra vez ante Valkaine ahí ya hemos preparado para el face-off en Stavisky el otro ruso hay dos rusos en el equipo el equipo Fogolov-Kim y Daniel Stavisky el autor de un gol y dos asistencias hoy vamos a ver Churi en conjunto local buscando sacar el puck hacia adelante ahí lo despeja Chente de nuevo Chente mete el stick porque se quedaba solo el jugador donos tierra para marcar buena jugada ahora se va al suelo Mikel Zúñiga recordemos que Mendizador podrá volver a la pista cuando queden 12 minutos aún le quedan 8 minutos de sanción de esos 25 y vamos a ver ese face-off en la parte derecha de la portería de Lucas Serna expulsión dos minutos por la obstrucción ahora os digo el jugador el jugador es de Churi Urdin así que se ponen de power play para el club Juro Guarte una más que ha tenido unas cuantas ya hoy es Unai Calvo es el número 91 está sancionado atacando a la Kostner por la derecha de las imágenes Pablo Zabaya Pablo Zabaya pase hacia adelante intentaba dar el pase a su compañero Alejandro Hernández no pudo ser ahí lo tiene ahora Chups el canadiense la luz y llega a rematar ahí sale al contraataque ahí tenemos a Pablo Lofín hacia la derecha es Aizavirre buscando la esquinita que pasen los segundos para que vuelva su compañero recupera el club Pablo Zabaya se lo deja a Nicolás Huerta Huerta hacia la izquierda ahí tenemos de nuevo a Zabaya a punto de perder el club ahora Hernández perdió Hernández recuperó a Churi Urdin vamos a ver uno contra uno pues vamos a ver si invita a los árbitros pero se ha partido hasta el stick se le ha partido hasta el stick a a Hugo Nicolau la falta sobre Aitor Asensio va a haber sanción seguro y vamos a ver si es más de dos minutos yo creo que sí yo creo que van a ser más de dos minutos seguro porque le ha pegado un stickazo en todo el pie lo que serían fútbol una zancadilla pues aquí le ha hecho la zancadilla pero con el stick y se ha podido hacer mucho daño a Aitor Asensio ahora vemos el olvido es que el viaje se ha pegado no, no es Aitor Asensio pensaba que era Aitor Asensio pero no, Aitor Asensio está de pie vamos a ver si consigo ver quién es ah, es el 42 me había equivocado yo es Imanola Suen había visto que era el 12 y pensaba que era Aitor Asensio es Imanola Suen el central izquierdo se levanta la Suen ahora pero el viaje que se ha llevado es importante dice que no con la cabeza se va mal se va que se cae vamos a ver se lo llevan se lo llevan porque se ha hecho mucho daño a ver si pudiera menos andar apoyar el pie vamos a ver la sanción porque la sanción se va de la sanción si no es de 25 minutos va a ser de 5 seguro eso sí fue Hugo Nicolau el que hizo la la falta y vamos a ver el penalti pues la sanción ha sido de 2 minutos solo vamos a ver Nicolau 2 minutos ya vamos a ver el penalti para no sentenciar pero sí vivir más tranquilo ahí tenemos Arten Pugolovkin el ruso en ese 1 contra 1 en lanzamiento penalti gol 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 de ruso gol de Aten Pugolovkin el primer gol para él lleva el cuarto asistencia vemos el como le pasa el disco por debajo del stick se quejaba Chente Vázquez primer gol para él hoy cuatro asistencias lleva hoy ha participado en 4 de los 5 goles pero no anotando el quinto o sea que ha participado en todos los goles del partido Arten Pugolovkin pone este 5 a 2 Pugolovkin que lleva cuatro goles hasta el momento en cuatro partidos pues ahora lleva cuatro goles en cinco partidos para el jugador de 31 años este al izquierdo que pone 5 a 2 en el marcador y recordemos que la sanción para Hugo Nicolau que encima partió el stick y se cargó se cargó el stick y a Immanuel Asuel esperemos que no sea nada no creo que como se ha ido vuelva partido Asuel pero esperemos que no haya ninguna lesión y podamos verle en el siguiente partido de la próxima jornada ahí tenemos atacando ya Aguarte que ahora sí tiene que ir ya por todas con el todo Pablo Guerra jugando hacia la derecha para Marco Sanz intentando meterse Hugo Nicolau gol 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 Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El 5 a 3. Poco le ha durado la ventaja de tres goles. El gol de Marco Sanz, si no me equivoco. Vamos a ver si es de Marco Sanz o de Hugo Nicolau. Vamos a ver de quién ha sido el gol. Ahí vemos la asistencia y el gol es de número 15 de Marco Sanz. Primer gol para la asistencia de Hugo Nicolau, el autor del penalti, Marco Sanz, que marca su quinto gol en 12 partidos. 19 añitos, a la izquierda del Chudy Hurdín y vuelve la emoción al partido con ese 5 a 3. Ahí tenemos a Conde Huarte. 10 y 6 minutos, 50 segundos para acabar el partido. Recupera Huarte. Vamos a ver a Chudy, ese 1 contra 1 de Escurúa. Buena hora, Chente Vázquez. Golpecito que se lleva contra Navalla. Vamos a ver si hay sanción. Vamos a ver ese número 6, Alejandro Viec. Ahí veíamos a Nicolás Ulesi. Alejandro Hernández, sancionado. Dos minutos de sanción por enganchar, como os he escuchado al speaker de la pista de Chudy Hurdín. Así que situación de power play. Pagar a Chudy, ahí tenemos a Ulesi. Pagar a Pueblovkin. Buscando intentar sentenciar o ampliar esa ventaja de 5 a 3. Sin ir a buscar Juan Muñoz. Estavisky hacia la izquierda. Ahora Ulesi de nuevo. Estavisky. Ulesi pidiendo en el centro. Hacia él va el Puc. Hacia la derecha. El lanzamiento no fuera. Fuera ahora el lanzamiento de Pobolovkin. Y la lucha por sacar el Puc. Ahí a punto de recordar. Uf, qué golpe se acaba de llevar. Va a haber sanción. Seguramente una más. Ya he dicho, el partido estaba calentito. Creo que es Nicolás Ulesi. Vamos a ver. Es Nicolás Ulesi que se va sancionado dos minutos. Cambio de líneas. La sanción de dos minutos para Ulesi por violencia innecesaria. Dos minutitos. 5, 3, 15, 29 para acabar el partido. Sigue la lucha por los playos. Aquí en este partido de la jornada de esta Liga Nacional. De hockey sobre hielo masculina esta Liga Loterías. Ahí el lanzamiento. No, justo puso el stick al lanzamiento de Diego Pérez. Se basó Diego Pérez. Seguimos con ese 5, 3, Serafa y Sof. Sigue los cambios de jugadores. El face-off ahora entre Ander Morán y Heitor Asensio. Empieza Guardi. Jugando por izquierda ahora Ander Morán recupera a Churi. Se va al suelo. Vaya golpes. Se fue al suelo Ander Morán. Ya hemos dicho que el partido estaba calentito. Y están repartiendo cartas por todos los lados. Por un bando y por el otro. 14, 35 para acabar el tercer periodo. Ahora intenta irse ojo al movimiento de Ander Morán. Ander Morán lanzamiento. Buena parada ahora. Buena parada del portero de Churi. Buena parada de Lucas Sema. Ahí tenemos a Ander Morán, el autor de lanzamiento. Esperando ya para el face-off. Dani Neskawiski. Buena parada de Lucas Sema. Vamos a ver. Staviski contra Chups. Carabiense contra Russo. Por ese face-off. Se queda el Pug. Huarte. Ya trabajando con él Alejandro Hernández. Ahí vemos Alejandro. Un vacío medio. Él se le escapora. El disco a Ander Morán. Cuando está a punto de rematarlo. Bien. Ahí destruyendo el lanzamiento. No hay que algo. Chups. Hacia atrás. Controlando Hernández. Chups. De nuevo Hernández. Apunta a perder el disco. Lo pierden. Intentaba. Recuperarlo ahora. Staviski. Pablo Zavalla. Se va por el suelo ahora. Ander Morán. Vamos a ver Chury ahora en esta jugada. Con Nicolás Ulessi. 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 A base de atrás. Buena parada de Chente Vázquez. Se va por el suelo ahora. Nicolás Huerta. Seguimos con ese 5 a 3. Buscando el gol de la tranquilidad. Ahora Emanuela Suen. La saca Merino. Hacia el medio recupera Chury. Hacia la derecha. Ahora recupera Huerta. Recuperó Viquendi Arregui. De nuevo Chury de la mano de Gabor Matías. Buscando la portería de Chente Vázquez. 22 paradas hoy. Y ahí tenemos a Samura Raiza. A punto de meterse a la propia puerta. A punto de meterse a la propia puerta. Gonzalo Olagó de Moriz. Ya que estaba de camino hacia la portería contra ella. Le dio el disco en el stick. Y estuvo atento ahí Chente Vázquez. Para que no entrara el disco. Ahí lo vemos que estaba de espaldas. Y casi la mete. Vamos con el face off en la parte izquierda. De la defensa de Chente Vázquez. Atacando a Chury Urdin. El golpe que se llevó terrible. Diego Pérez. Y vamos a ver. Porque ya decimos que el partido está muy caliente. Los dos equipos jugándose mucho. El golpe que se lleva de ese número 6. De Alejandro Vieck. Ahí vemos a Alejandro Vieck. Vamos a ver de cuánto es la sanción. Pero sigue en el suelo. Diego Pérez. Sigue Diego Pérez en el suelo. Dos minutos de sanción. Dos minutos de sanción para Alejandro Vieck. Por ese codazo. Damos unas cuantas sanciones ya en el partido de hoy. Y ahí sigue Caos en el suelo. Está costando a Diego Pérez levantarse. Ahora es Diego Pérez. Es Diego Pérez. Aplaudido por su público. Menudo viaje que se ha llevado Diego Pérez. Ahí estáis uno. Que le han pegado la cabeza. Vamos a ver cómo se renuda el juego. Después de esos dos minutos de sanción para Alejandro Vieck. Por ese golpe en la cabeza a Diego Pérez. Se renuda el juego con 11.40 por jugarse. Seguimos con ese 5 a 3. Atacando ya. Buscándola el inicio de jugada. Juego Lofkin. Hacia la derecha. Para Nicolás Ulessi. Ulessi busca pase. Y encuentra a su compañero. Arrancándola por la derecha. Juan Muñoz. Muñoz para Ulessi. Ulessi a la izquierda. De nuevo Ulessi. Ulessi buscando el lanzamiento. 5 a 3. Animando al público. Donostiarra a punto de robar. Unax Oguiza. El lanzamiento. Gol, 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 gol. Vaya gol de Juan Muñoz. Vaya gol de Juan Muñoz y vaya asistencia de Nicolás Ulessi. Vaya gol de Juan Muñoz tenemos la Ulessi. El lanzamiento. Si pensárselo, pilló descolocado totalmente a Chente Vázquez. Que no le dio tiempo a recuperar a su palo. Y el gol de Juan Muñoz. Que marca el segundo gol para el hoy. Como he dicho, Juan Muñoz que había marcado dos goles en tres partidos. Pues se hará marcado cuatro goles en cuatro partidos de jugadores de 33 años. El defensa derecho de los Churi Urdín. El gol de Juan Muñoz. Y la asistencia de Nicolás Ulessi. Aún quedan diez minutos y queda mucho tiempo por jugarse. Por cierto, ya está la sanción de Miquel Mildizábal. Ya podría jugar. Ahí tenemos a Nicolau. Nicolau busca pase. Sigue Huarte. Hacia la izquierda. Para un camerino. Nicolau no encontró pase Nicolau. La oportunidad buena. Ahí tenemos la lucha. Entre Asensio y Zapata. Sale Churi. Sale Borja Aizporúa. Ya sé quién es el número 50. Ahora ya sé quién es el número 50. Es Borja Aizporúa. Por fin lo tengo ya en el acta oficial. Lleva 13 partidos jugados. Tres goles. Cinco asistencias. 24 años para este. A la derecha. Un stick por el suelo. Chups, chups. Buscando hueco para lanzar. La deja hasta el medio. Recupera ahora Unai Calvo. Uno contra uno. Van a pitar. Vamos a ver. Se hace y soft. En la parte derecha. De la portería. De Lucas Serra. Vamos con el face off. Curiosa la música que suena en la pista de Churi Uri. Porque ha tocado todos los palos. Desde el reggaetón. Al rap. A pop. A funky. Y ahora. Escuchando a Concha Velasco. Con la quichisica 10. Nada mal. Nada mal el DJ. De la pista de Churi Uri. Que toca todos los palos. A todos los gustos. Ahí tenemos ya. Nicolás Huerta. Recupera Churi. Recuperó Stavinsky. Ahora se la queda guardado. Pase hacia adelante. Para que se busque la vida Chups. Salió Lucas Serra. Lanza el Puc hacia adelante. Churi. 8-11 para acabar el periodo. Cambio de jugadores. En Churi. Ahí tenemos el Puc hacia adelante. Se lo llevó Huerta. Buscando ese cuarto gol. Que le afecte un poquito más al marcador. Pero complicado en esos ocho minutos que quedan. Tendría que pasar una catástrofe. En la portería de Lucas Serna. Pero nunca se sabe. Esto es deporte. Y en deporte puede pasar cualquier cosa. Sale a con el ataque Pogolovkin. Pogolovkin por izquierda. Sigue el ruso. Sigue el ruso. La pase hacia atrás. No podió coger el disco. Diego Pérez. Lo tuvo Diego Pérez ahí al remate. Buena parada de Lucas Serna. Al lanzamiento de Pablo Guerra. Airemo la mete. Y buena parada de Lucas Serna la tercera. Vamos a ver quién se da ese face-off. Vamos a ver. Contraataque. Guerra. No, se le fue a Juan Muñoz. Se le fue a Juan Muñoz del disco. No pudo rematar en condiciones. Este se hubiera marcado. Si hubiera sido a la sentencia absoluta. Pero aún le da vida. Le da vida al conjunto de guardia. Seguimos con este 6-3. Quedan 7 minutos, 13 segundos para acabar el tercer periodo y el partido. El disco de Nicolás Sulesi. El disco de Nicolás Sulesi. En el último 7 minutos. Sale guardia en 2 para 2. Se pasó de frenada Chups. Se pasó de frenada Chups. Ahora tenemos a Fernández de lanzamiento y la parada de Lucas Serna. Sexta parada para Lucas Serna. Vamos con ese face-off. Para, 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 para Chury. Lo de lanzo de delante. Se lo queda Chury. Lo controla perfectamente. Pogolovkin. Para mí, sin duda, el jugador del partido. Para mí, el jugador del partido ha sido el Russo. Quedan 6 minutos. Pero lleva un gol, 5 asistencias. Un gol y 5 asistencias. Parte un jugador. Es que ha participado en los 6 goles del equipo. Atacando ya con Stavisky. Sacando al mundo empezado ese ataque. Muy calmado ahora el ritmo. Se va aún estimulando. Era el stick de un Axoguiza. Se ve bastante más relajado a los Chury, a los buenos piarras. Pero no vemos esa agresividad en el juego. No en cargas, en peleas. Si en el juego que tendría que tener Guates. Seguro diciendo, sí tendrá dos partidos menos aunque Chury. Pero 6 puntos de desventaja ya. Ahora golpe que reparte ahí Ramiro Ramesar. Se va a suelo Zapata. Se fue a suelo a Izaguirre. Intenta salir Chury con el taguarte de nuevo. Chury viendo el disco. Juan Muñoz. Y el disco a la Juan. 4'50. Tiene Stavisky hacia adelante. Vamos a ver quién llega. Llegó el juego de Chury. Bien cortado por la defensa. Chury Urdin. Aplausos del público hacia los jugadores. El pase a medio no. El lanzamiento y dos paradas más para Chente Vázquez que ya 25. 4'12 para acabar el partido. Recordar que esta noche a las 9 y media se juega el club de Oaxaca-Majaradonda. Que esta noche a las 10 se juega el Puchardá-Milenio Pantes. Y mañana repite el partido entre Puchardá y Milenio Pantes. Todos los partidos de hoy son de la jornada 15. El de Puchardá y Milenio Pantes es de la jornada 1. La primera jornada de Liga. Así poco a poco van igualando los partidos. A punto de entrar en los últimos 4 minutos. Mucho tendría que cambiar de partido para que no se lleve esta victoria a Chury Urdin. A veces los milagros pasan, pero pocas veces. 3'45 atacando guarde. Recupera a Chury. Ahí tenemos a Liga, la Suresi se va por el suelo. Vamos a ver ese face-off donde se va a hacer. Parece que en la parte izquierda de la portería. De Chente. Ahora Alejandro Vieck, expulsado por golpe con Milestick. Dos minutos. Es la segunda sanción para Vieck. Prácticamente se acaban de quedar en el último medio. Ojo ahí, ojo ahí que se están dando. Ojo ahí. Uno era Unas o Guiza, ese número 5. Unas o Guiza. Vaya golpe, vaya dos puñetazos. Le ha soltado a Juan Muñoz. Vaya dos puñetazos le ha soltado a Unas o Guiza. Ahí vamos jugando ahora a Guiza con Churps. Pues sancionados Vieck y Unas o Guiza ahora. Vamos a ver, porque está el público también calentito. Vamos a ver, porque está el público también calentito. Vamos a ver qué es de los árbitros. Vale, Unas o Guiza sancionado por violencia innecesaria. Dos minutos. Pero hay otro jugador sancionado. Creo que es de Churi. No, Churi no puede ser porque están los 5. A ver si lo ponen ahora. Vamos a ver quién es el... Si hay un jugador sancionado 2. Unos Guiza, seguro. Ya da tiempo, perdido por el club de Hilo Huarte. Y la otra sanción es el jugador que ha recibido, que es Juan Muñoz. También dos minutos por agarrar. La sanción también para Juan Muñoz. Así que sancionados tenemos ahora mismo. Por Huarte tenemos a Alejandro Vieck. Y a los 10 segundos de esa expulsión, han expulsado a Unas o Guiza, también de córner del club de Hilo Huarte. Y a Juan Muñoz de Churi. Los 3 con 2 minutos y solo 10 segundos de diferencia. Y a Juan Muñoz de Churi. Y ahora para Churi, ese 5 contra 3. En esta vez que hablando con el árbitro, el árbitro está riendo. Esperando también Pablo Zabaya. Pues han tenido faena. Hoy han tenido faena tanto Urko, Arvina, Carlos Nicolao y Ricardo Arvín. Los 3 colegiados del partido han tenido bastante, bastante faena. Y aún les quedan 3 minutos. Con 4 finalmente solo... Gol, 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 gol. Aprovechando esa superioridad. Aprovechando ese sub, ese power play. El golazo. Ahí vemos la jugada del número 91 de Unai. El gol de Unai Calvo. Es el número 91. Palar así. Sentenciar el partido. Sexto gol de Unai. En 12 partidos. Son los 6 goles, 6 asistencias para Unai. Y vamos a ver de quién es la asistencia. Porque como sea de poco lógico ya habrá participado en los 7 goles de su equipo. 3 minutos para cada 3-8. Seguimos con ese 7-3. Partido sentenciado y 3 puntos para Churi. Vamos a ver el lanzamiento a la ventóparla con la mano Marcos Sanz. Se mueve la portería. Recupera ahí Urko Asensio. Lanzando el ataque ahora por el centro. Vamos a ver. Es el número 46. Lander Guerra. Se va al suelo. Aguantando el disco. Aristegui se quedó sin opciones de lanzamiento. Contra la valla ahora. Dos minutos para acabar el partido. Partido se va a llevar los 3 puntos. Churi Urdin. Contra el ataque. Ahí tenemos a Diego Pérez. Diego, 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 Diego. Gol, 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 gol. Golazo, 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 golazo de Diego Pérez. Golazo de Diego Pérez. El segundo en su cuenta particular. Hoy menudo golazo que ha metido Diego Pérez. Palencia que se caía pero desde suelo consiguió marcar el golazo de Diego Pérez para poner el 8 a 3. Segundo gol para Diego en el partido de hoy. Es el tercer gol en total. Han metido los mismos goles hoy que en el resto de temporada. El jugador de 35 años en defensa derecho. Del equipo Donos Fiarra. 1'36 con el octavo gol en el marcador. Y si ya está partido sentenciado, pues ahora más. Vamos a ver si reinicia el juego para jugar este gol, 1'36. Vamos a ver si se reinicia el juego para jugar este gol, 1'36. Para el face-off. Sancionado Vikendi Arregui. Dos minutos para el jugador de Churi. Que acabará con un jugador menos lo que queda de partido. Un minuto y medio. Por la derecha, Nicolás Huerta. Visco hacia adelante. Intenta ir a por el Zabaya. Sigue Zabaya ahí presionando a Héctor Asensio. Recupera Zabaya. Hacia atrás. Ahora hacia medio, Hernández. Perdón, Alejandro Hernández. De nuevo, Alejandro Hernández. 28 ahí el lanzamiento de Chups. También tenemos la canción de la bomba. Bueno, el billoque y tiene un repertorio tope. Toca todos los palos tú. Es imposible, no te gustaba una canción. Ahora tenemos el face-off. 8'3. Partido más que decidido. 54 segundos. Lanzamiento de Huerta. Buena parada de Lucas Serna. La octava para él. Sigue atacando. Lanzamiento no. Intenta sacarla y la saca. Marca de Arriegui. Ahí tenemos a Pablo Zabaya. El lanzamiento. La parada de Lucas Serna. Novena parada para él. 25 segundos para acabar el partido. Corremos el partido de la jornada. De esta jornada 15 de la Liga Nacional de Hockey. El sobrehielo de esta Liga de Loterías. Se lanza, se sacará este face-off y poquito más prácticamente para gastar estos 20 segundos. Ojo ahí a Jordi Damm, eh. Ojo. Juego de suelo, un jugador de Churi. Se está acabando. Tienen tres segundos. Dos. Uno. Ya no va a haber más lanzamientos. Se acabó. Se acabó el partido. Victoria de los donos Chiarras. Victoria de Churi Urdin. Por ese 8 a 3. Lo que hace. Que se vayan un poquito más en la clasificación. Se pone Churi Urdin con 14 partidos. Y 19 puntos a 2 del segundo clasificado el Barça. Eso sí, el Barça tendrá 5 partidos menos que los donos Chiarras. Sabemos la afectación de los jugadores. Y con el club Jiro Urdin se queda sexto con 13 puntos. Sigue estando a un punto de playoff. Eso sí, del cuarto que es Maja la Onda. Y vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas de la jornada de hoy. Que se juegan los dos partidos que hemos dicho anteriormente. Recorremos los 8 goles de Churi Urdin. Dos de Diego Pérez. Uno de Mendy Zaval. Uno de Stavinsky. Uno de Pogolovkin. Dos de Juan Muñoz y uno de Nalcalvo. Eso sí, destacar los 6 puntos que sería hoy el ruso. Parte en Pogolovkin. Un gol, 5 asistencias. Y por parte del equipo de Huarte. Un gol, Miquel Zúñiga. Un gol, Marcos Sanz. Y un gol, Nicola Huerta. Empezó dominando el partido un poquito Huarte. Luego Churi se fue en el marcador. Y ha controlado más o menos, podemos decir, todo el partido. Partido con no violencia, pero sí mucho golpe. Podemos decir, muchas sanciones. Mucha faena para los tres colegiados. Pero hemos visto un partido bonito. Un partido de los que gustan. Ya que se están jugando, intentan acercarse a esos puestos de playoff. Ya que se está acabando prácticamente la liga regular. Así que hemos disfrutado de este Churi Urdinocho. Código del Club Gilo Huarte 3. La semana que viene más y mejor aquí. Hasta la próxima.